Bueno, ya hemos preparado nuestras fotos para la zona de testimonio y ahora lo que vamos a hacer es poner el fondo, que es un vídeo entonces podemos dejar esto entonces le doy a background video y le doy a subir, ¿vale? y el vídeo está en la carpeta de archivo, ¿ok? el vídeo es este vídeo background tiene que ser un archivo mp4 dice que no se va a ejecutar en móviles bueno, pues yo espero que en el ordenador sí, ¿no? como espero ahora para seguir nos vamos abajo del todo y le damos a guardar y ya le hemos puesto de fondo el vídeo se supone que tiene que salir aquí está ¿vale? venga, seguimos bueno, seguimos como siempre ponemos un texto aquí esto va a poner testimonios va a tener título 2 centrado negrita y en el styling vamos a ponerle padding arriba 30 y abajo 0 como todo lo que estamos haciendo aquí ¿vale? le damos a guardar y como siempre vamos a duplicar esto vamos a duplicar esto el divisor y lo vamos a mover hacia abajo vamos a poner primero aquí ya sabéis cómo va la cosa luego ponemos esto en 3 y lo colocamos en medio ¿vale? he ido dando a guardar no me hace que luego me pase que se me va bueno, ahora para poner los testimonios hacemos un slider lo ponemos aquí ojo no aquí aquí a ver un poquito más para abajo ahí un slider va a ser de texto y en principio el texto lo hemos cogido de la página ¿vale? lo copiamos y lo pegamos en principio es un texto normal de párrafo aquí vamos a añadir la foto que hemos hecho antes es esta la foto ¿vale? y le damos a insertar en la entrada la vamos a hacer un poco más pequeña un poco más pequeña la vamos a poner a la izquierda para que el texto se quede a la derecha ¿vale? todavía un poco más pequeña ahí y luego vamos a insertar una caja azul que queda muy bonita y para insertar la caja azul me voy a poner aquí voy a dar a intro voy a poner aquí y le voy a dar aquí a short calls box ¿vale? vamos a meter una caja azul le voy a poner blue luego para que tenga el iconito del comentario comment y luego rounding ¿vale? una vez que hemos hecho eso le damos a insertar y para que todo el texto quede dentro vamos a borrar el intro de aquí cogemos esto que es como un tag de HTML lo cortamos y lo pegamos aquí con eso conseguimos el primero luego añadimos una nueva fila y hacemos lo mismo ¿vale? eso es lo que cogemos al final el texto es el mismo y no hay que cambiar la foto ¿no? a ver no nada lo hacemos un texto de párrafo metemos la foto que es la otra otro muyayo este insertamos la entrada lo hacemos un más pequeño más pequeño que el jefe alineamos a la izquierda esto queda a la derecha y yo creo que esto lo podemos copiar ¿no? vamos a copiarlo y pegarlo yo creo que vamos a tardar menos y va a quedar hasta mejor ahorita bueno bueno ya nos vamos un poquito para abajo le decimos que queremos el efecto fade ¿vale? y no queremos mostrar página de la slider ni los botones ¿ok? ya está le damos a guardar aquí a ver cómo queda bueno se tomó su tiempo ahí lo tenemos ¿vale? vemos cómo va cambiando el fondo de las estrellas que se ve bastante bien ¿ok? y le damos a guardar y ya vamos por el último vídeo de hoy y ya vamos por el último vídeo de las estrellas